Fue instalado el Comité Municipal Especializado en Fenómenos Meteorológicos, donde se dio datos sobre los pronósticos de esta temporada de huracanes que dieron inicio. Sobre estos temas abundó el topógrafo de protección civil en el estado, Roberto Vargas Arzate. Que este año, 2017, puedan originarse 11 sistemas tropicales, de los cuales 7 pueden generarse como tormentas tropicales y 4 de ellos como huracanes. De esos 4, 2 pueden ser huracanes que en el nivel 1 y 2, estamos hablando de vientos entre los 120 a 180 kilómetros por hora. Y están pronosticando que dos más de ellos pueden originarse con categoría de 3 a 5, que estamos hablando de vientos superiores a los 210 a 270 kilómetros por hora. Claro, les digo, esto es un pronóstico. Cada año tenemos un pronóstico y cada año estamos instalando los comités operativos para fenómenos meteorológicos en todo el estado y en todo los municipios con la finalidad de que este comité haga todas las acciones necesarias para salvaguardar la vida de los habitantes. De igual manera, se le cuestionó si existe la cultura de la prevención en cuestión de la llegada de este tipo de fenómenos meteorológicos. Siento que sí. Es más, lo aseguro que sí, porque ya tenemos prácticamente 29 años trabajando en este tema y yo creo que cada año a cada año estamos haciendo esta promoción de la prevención de huracanes con la finalidad de que la gente vaya ya teniendo una resiliencia a ese tipo de fenómenos. Lo que quiere decir que la cultura, yo la estimo que está hasta un 90%, salvo la población que tenemos flotante, que constantemente viene a nuestras costas de Quintana Roo buscando una mejor vida, como todos lo hacemos. Pero yo siento que los que ya vivimos aquí de hace 10 años para atrás, tenemos una cultura muy específica de cómo salvaguardar la vida de nuestros seres queridos en caso de los huracanes. Además de que agregó sobre los refugios en el municipio y las revisiones realizadas por Protección Civil Estatal. Sí, allá ve que aquí en Cozumel tenemos 12 refugios para un estimado de 1.400 personas y tenemos también para los turistas cuatro refugios donde se estima que hay 500 espacios. Decía que esto es genérico, tanto el Estado como cada uno de los municipios se instalan en esta temporada los comités operativos para fenómenos y tecnológicos y la cultura se ha dado desde 1987 a la fecha en todo el Estado. ¿Qué quiere decir? Estoy seguro que el estimado de 1.600.000 habitantes que tenemos en el Estado, el 90% tiene cultura de huracanes y el restante es de la gente que tenemos flotante que viene y se va de otra parte del altiplano de nuestra República Mexicana. Con imágenes de Eduardo Bacap, informó Iván Maldonado. ¡Gracias! ¡Gracias!